Porque si había una vez en un rancho, un pelado que era parecido a mí, que era muy servicial, hoy tenía un toronón semental chulísimo, y un amigo que tenía bastantes vacas, y no tenía semental, y andaba bien alborotada, encajándose las unas a las otras. Y entonces fue el señor a pedirle el toron al amigo. Dijo, oiga, digo, ¿cuánto me cobra? Dijo, porque me presta su toron una semana o dos, dijo, ¿cuánto me cobra? El hombre el pelado, buenísima gente como yo, dijo, oiga, digo, ¿cómo que cuánto le cobro? Dijo, lléveselo gratis, lléveselo gratis, dijo, y me daría gusto que mi toro le sirva, y no le cobro ni un cinco. Dijo, me conformo nomás con que coma a todo dar el toro, dijo, así como andan comiendo sus vacas, dijo, ya vi que tiene muy buena comida, así como nosotros ahorita en el rancho. Que está bien llovido y todo. Y que le sirva mi toro, dijo, y con eso hay, dijo, no le cobro ni un cinco. Oiga, pues sí, pero resulta que el toro llega y se echa a remoler, y con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, remuele y remuele, y con los ojos cerrados. Y las vacas encajándose las unas a las otras, y ni cuidado les ponía. Oiga, entonces, se fue el pelado a decirle al que se lo prestó. Dijo, oiga, dijo, con tan buena voluntad que me prestó su toro, pero pues no jala, dijo. Desde que llegué con él, dijo, ahí te echaba remoliendo con los ojos cerrados, dijo. Y las vacas bien alborotadas, dijo. Y resulta que, que pues, ¿por qué no funciona? Dijo, oiga, no hombre, dijo, es que dispénseme, dijo. Dijo, que ese toro, dijo, se me olvidó dárselo con la receta, que se ocupa. Dijo, pues, ¿qué es lo que ocupa el toro? No, dijo, que se ocupa que cuando una vaca se le encaje a otra, dijo. Usted va y le escarbe tantito así, atrás. Dijo, y vaya y le ponga así los dedos en las narices. Dijo, y verá cómo se pone. No, pues, así le hizo, así le hizo el viejo. Donde estaba el toro así remoliendo con los ojos cerrados. Este, fue y le escargó así a una vaca tantito. Y fue y le puso los dedos así en las narices. No, hombre, en la torre hizo el toro. Y no, me peló los ojos así como los pelos de Jaime Maussan. Cuando dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. Oye, no, pues, ¿dónde le puso así? No, hombre, se levantó el toro. No, hombre, se levantó el toro. Y no, hombre, pues, que en la torre se le encajó a una vaca y la bregó. Y luego se bajó y de ratito reposó poquito. Y luego otra, y otra. Oye, pues, agarró como unas tres vacas. Agarró como unas tres vacas de volada. Ya, ya, ya de tardeada. Oye, pues, el dueño de las vacas, bien gustoso, se fue a una cantina a tomarse unos cuantos tecates y unos cuantos tequilas. Y cayeron más amigos y los siguieron invitando. Ahí. Y, este, y no, pues, en la torre. Se le hizo bien noche. Se le hizo como más de medianoche. Pues, ya ve que tomando, tomando como que se pasan las horas sin sentir. Y se le hizo bien noche. Se le hizo bien noche. Oye, pues, llega a su casa. Y su señora estaba recién bañadita. Y le tocó la de malas que no tenía, este, en blúmeres limpios. De esos blúmeres que también se les nombra en calzones. Este, oye, se acostó bien bañadita y sin calzones. Oye, pues, no llega el viejo cabrón. Viene un tecatado y viene un tequilao. Y le empezó a meter la mano así por el medio de las piernas. Y asustó la señora. Dijo, oye, viejo, digo, con una chingada, digo, asustas gente, asustas gente. Dijo, avisa, digo, ya me había quedado dormida, digo, pues, ¿qué chingados quieres hacer? Hombre, viejita, digo, es que vengo bien emocionado, digo, y quiero ponerme como un toro. Dijo, te estás poniendo como un payaso, pendejo, digo, me anda bajando. Gracias, 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 gracias por este tecate y otro que me van a dar. Y muchos saludos, muchos saludos a todos, Ciudad Victoria.